Hola que tal, feliz viernes. Ya están listas las recomendaciones de esta semana para que armes el tan y disfrutes en compañía de tu familia y amigos. Afición de lobos guap y chivas, llegó el partido que esperaban. Asiste al estadio universitario y apoya a tu equipo favorito. En este emocionante duelo en el que el rebaño sagrado se enfrentará a unos licántropos que aseguran llegaron para quedarse. La cita es este sábado en punto de las 17 horas. Reciente desempacada de Los Ángeles, California, tras su participación en los Oscars 2018, Natalia La Folcare llega a nuestra ciudad. Se estará presentando en el Auditorio Metropolitano. Disfruta de los temas de su más reciente producción discográfica Musas Volumentos. Esta recomendación es ideal si tienes pequeños en casa. Combina diversión y aprendizaje visitando el Museo de la Evolución. Durante el recorrido de sus cuatro salas conocerás una de las mayores colecciones de reptiles del mesozoico mexicano y rocas de hasta 4 mil millones de años. Sin duda, en este lugar vas a aprender mucho de la historia de vida de nuestro planeta. Aléjate de la rutina de la ciudad y conoce Jicotepec. En este maravilloso pueblo podrás recorrer el Museo Casa Carranza, lugar en el que fueron velados los restos de este emblemático personaje político mexicano, quien fue presidente constitucional de nuestro país por allá de 1917 a 1920. Visita los cafetales de la zona y conoce todo el proceso de elaboración, desde la germinación del grano hasta el molido de esta deliciosa bebida. ¡Te aseguro te va a encantar! Si lo que prefieres es convivir con la naturaleza, visita las cascadas Barbas de Carranza y disfruta de la belleza de sus alrededores. Conoce en detalle todo lo que puedes hacer en ese maravilloso pueblo mágico ingresando a nuestro portal oranoticias.com.mx. Yo soy Elis Solís y esto fue El After de Oro.